A continuación vamos a dar una serie de pautas para poder trabajar la resiliencia y el desarrollo emocional en los niños. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la resiliencia es la capacidad para crecer ante situaciones de adversidad. En segundo lugar, los niños tienen que aprender a gestionar sus emociones. En tercer lugar, tenemos que aprender que hay una serie de emociones básicas. Estas serían la ira, la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría y la tristeza. En cuarto lugar, tener en cuenta que todas estas emociones son necesarias y por lo tanto es tan importante aprender a gestionar la tristeza como aprender a gestionar la alegría. En quinto lugar, tenemos que conseguir que el niño sea consciente de sus fortalezas y también de sus debilidades. En sexto lugar, tenemos que conseguir que el niño aprenda a decir no. Pero tan importante es la séptima consejo que decimos y es que también el niño debe de aprender a recibir un no por respuesta. En octavo lugar, es que el niño tiene la obligación de aprender a aburrirse. El nueve, tiene que aprender también que en la vida es necesario el esfuerzo. Y el décimo, es muy importante que nosotros como padres transmitamos los valores que creamos importantes a nuestros hijos. Por último y como conclusión, comentar que el desarrollo emocional en estas primeras etapas de la vida es fundamental porque a lo largo de todo el proceso evolutivo van a ser necesarias para su desarrollo como ser humano.